familia la traición es un acto de verdad que lastima deja una huella tan importante a nivel emocional que debemos de verdad considerar a quienes vamos a afectar cuando queremos estar con dos personas a la vez estamos de regreso familia y bueno yo quiero llamar a otra persona aquí a este a este panel y esa persona es la mamá de jacobo yo quiero ver qué opina la señora elena hola elena cómo está bien gracias eres una vergüenza jacobo ya sé si no se quiere sentar al lado de ella pues usted siéntese donde quiera usted se sienta cómoda de verdad mira no tenías por qué haberle hecho eso ángel es una buena persona y siempre te demostró que te quiere oye jacobo yo tengo una duda estás aquí diciendo primero de todo señora elena pues yo iba a preguntar cuál era su postura pero me la dejó muy claro desde que llegó así es y siempre apoyaré ángel siempre la voy a apoyar y a ti no te dimos ese ejemplo tu padre y yo siempre nos quisimos y nos respetamos exacto cómo me vienes a salir con eso respeto ahora jacobo 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 tú dices es que estoy tratando de entender tú dices que ángela es tu familia ángela tus hijos esa es tu familia pero me estás diciendo que amas a las dos entonces no estoy entendiendo mira hablas para adelante para atrás para atrás y yo tengo un sentimiento encontrado si yo quiero que ustedes me entiendan después de que ya no pensé que lo iba a sentir y comencé a sentirlo pues con noemí y eso es lo que pasa yo quiero que me entiendan no quiero que yo sea el único hombre que se ha enamorado de dos chicas pues estoy con dos personas a las que las amo a las dos las quiero siento las cosas diferentes pero las quiero a las dos y las amo a las dos para mí es una posición perdón pero para mí es una posición bien como de la tuya claro ahora las amo a las dos tú tienes tu familia señor y allí te vas a quedar porque no me vas a dejar el ridículo a mi niño y todos que le hagan bullying en la escuela aunque yo no estoy de acuerdo tampoco con la manera de proceder de noemí con como hizo las cosas lo cierto es que qué cómodo los hombres se buscan otra mujer dicen es que estoy casado pero resulta que sabes que este ya ya no hay nada entre nosotros yo te prometo que yo la voy a dejar y ahí la mantiene con una esperanza absurda por cuánto tiempo perdón si lo que hiciste está muy mal estoy hablando estoy hablando de que no vale la pena escúchame estoy hablando de tu manera de procesar y lamentablemente para ti tuvo una consecuencia bien fuerte pero eres una víctima también de jacobo si ahora me doy cuenta de que no vales la pena yo nunca te quise mentir te quieres quedar con la señora quédate con ella también acaso y una víctima porque siempre es eso pero yo a ti nunca te he olvidado y siempre te tengo como mi primera porque tú eres mi esposa ahora quiero que me explique qué vamos a hacer con mi hijo es un jeque árabe yo a ti te tengo como mi primera por favor o sea entonces que que locura la primera la segunda y luego venía la tercera la cuarta la que y etc 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 no cada quien tiene su lugar en mi corazón está así porque ella es mi esposa y ella es la persona que me hizo sentir el último tiempo cosas que yo no había sentido por eso por eso las amo a las dos si ya te quieres quedar con la señora amas a ella la sabe que usted también es una víctima señora porque de verdad debe ser terrible ser una mamá que ha criado a sus hijos con unos valores este con unos principios y de repente tener que ser testigo de esto que va a ser usted yo voy a apoyar siempre a mi nuera jamás a ninguna otra gente y a mis nietos el que está por venir y mi niño que ya está grande pero mamá también no voy a ver por nadie por otro nieto y desafortunadamente eso es lamentable pero eso no es culpa no no en mí perdón claro que sí ya no si usted provocó todo señora usted buscó a mi muera la humilló y aquí también la víctima soy yo porque ahora me doy cuenta de que no no en mí no en mí yo no te dije que tú eras víctima para que estuvieras echando la culpa ángela perdóname mamacita que te lo diga digo que eres una víctima porque no tuviste quien te enseñara a amarte a ti misma no tuviste quien te enseñara lo que es dignidad no tuviste quien te demostrara lo que es respeto por uno mismo y no has tenido una persona que realmente te ame entonces yo creo que mejor escucha a mis especialistas porque yo creo que eso sí te puede servir gracias por tu consejo claro pues mira gaby totalmente acuerdo en lo que le acabas de decir este noemi yo veo que estás nada más actuando con un mecanismo de defensa que se llama proyección el cual nos lleva a ponerle al de enfrente lo que nosotros estamos haciendo y sin embargo responsabilizamos al de enfrente o sea es como tú eres la mala sabiendo que tú eres la mala tú eres la este que no se valora cuando eres tú entonces definitivamente tienes que trabajar fuertísimo en tu persona yo no te veo con seguridad yo no te veo con autoestima yo te veo con mucho coraje con mucho enojo reprimido sí y tan sabías que estás actuando mal que pues yo quiero pensar que eso te llevó a cometer algo tan pues tan loco de ir a citar a la esposa este de tu pareja y hacer esta escena donde tú ya tuviste la propia consecuencia que fue tristemente perder a tu bebé y tú jacobo urge que desarrolles tu inteligencia emocional por favor no sigas diciendo esta tontería de que amas a las dos dónde está tu inteligencia emocional o sea qué está pasando ahí entonces gabi definitivamente este hijo les le a los dos les urge trabajar en su persona yo tengo una pregunta una duda porque se sigue porque muchas mujeres siguen repitiendo estos patrones de buscarse un hombre casado un hombre que ya saben que no está libre que no es de que no es de ellas que tienen y es como que se convierte como en una meta como que como que este ay como un trofeíto no porque ni siquiera luego ni siquiera están enamoradas como un reto gracias es la palabra un reto no se lo voy a quitar me lo voy a quedar yo porque sí porque volvemos a lo mismo la falta de seguridad autoestima baja si este seguramente a nivel de familia de origen vivieron cosas o de pequeñas no que que se enganchan con estas patologías o sea las patologías van así y se van enganchando me explicó entonces entran en esta en esta soberbia en este falso ego de decir no yo pues lo merezco y lo voy a tener y cueste lo que cueste entonces es una situación emocional sumamente enferma ok ahora pao yo tengo aquí una noemi que sinceramente su proceder fue horrible pero que ahora se está agarrando de algo que ella provocó para culpar a ángela por la pérdida de su hijo sí es lo que iba a decir para empezar noemi no tienes por qué culpar ángela ángela no tiene la culpa de nada ahora aquí podemos argumentar que de hecho fue negligencia de tu parte porque tú sabías a lo que ibas sabías al estrés al que te ibas a enfrentar a las impresiones a las emociones que te vas a enfrentar y que pudo eso haber provocado que perdieras a tu hijo es más bien sería una negligencia de tu parte y se podría hacer una denuncia por contra tuya ahora lo que me preocupa aquí también es ángela el hijo que ya tiene y el hijo que está por venir ángel estés esté experimentando un estrés bastante alto y también el hijo que es ya tienen un hijo en el matrimonio entonces es más difícil este pero mi recomendación ángela es que de verdad busques tu propio camino te divorcies de una persona que no te quiere que sólo tenga y está cometiendo un adulterio puedes demandarlo por adulterio y también por daño moral a la persona aquí estás tú y tu hijo y el que viene en camino primero justo justo quería yo preguntar porque ella lo primero que le dijo a no en mí en esa conversación fue yo no me voy a separar de mi marido y yo quiero hacerte esa pregunta ángela tú sigues este sintiendo eso eso es lo que tú quieres seguir con él yo te voy a ser sincera llevo 15 años de matrimonio creyendo que todo estaba bien pero realmente me doy cuenta de que es un hombre que no vale la pena que me engañó es una humillación total el haberme dicho y ponerme entre las amos las dos esos no hay que claramente perdón es algo que va a seguir repitiendo y que se escuda en yo soy una víctima yo me enamoré yo pensé ángela no estaban no estaban separados o sea no no era de que no tenían intimidad claramente tenían intimidad estás esperando un hijo o sea entonces yo te hago esta pregunta también para todas las mujeres que están viviendo en casa que están viviendo una situación similar una infidelidad que no saben cómo enfrentar un embarazo en el término del matrimonio porque fácil no es pero señora no tienen por qué aguantar humillaciones no tienen por qué sostener un matrimonio infeliz no tienen por qué aguantar faltas de respeto desafortunadamente pues sí hay quienes tienen creencias muy muy arraigadas este que pues como lo hablamos anteriormente tienen que ver con la fe me casé por para toda la vida claro claro yo creo que yo creo que todas las que nos casamos no nos casamos pensando en me caso hoy pero en tres meses regreso espérenme chavos o que todas sinceramente nos casamos pensando en que va a ser para toda la vida no eso es un deseo pero no es una sentencia no es una sentencia señoras tú tienes mi apoyo ángel siempre siempre voy a estar contigo y con los niños si te puedes quedar en mi casa porque en mi casa viven porque mi casa les compraste mamá eres una vergüenza jacobo reacciona no 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 es que mira cuánta gente que más piensas hacer yo no he dejado de responder en la casa por eso no es suficiente eso es una vergüenza como voy a decir estoy manteniendo a 2 oa 10 entonces estoy bien soy bueno porque mantengo a 10 lo bueno una buena mujer excelente educada y no te estoy diciendo que no otra vez doy dinero a dos no puedo dar dinero a cuatro entonces soy bueno claro que no estás mal mira ángela yo no quiero que tú las cosas contigo no se van a acabar tenemos una relación ya de 15 años simplemente yo me equivoqué y mira como que sucedió te equivocaste te equivocaste o estás enamorado de las dos bueno se me desliz o estás enamorado de las dos amas a tu esposa o amas a noemí o estás enamorado de las dos para concluir este programa jacobo te juro que a mí me encantaría poder decirte otra cosa pero lo único que puedo decirte es que pena me das mira yo no quiero perder a mi esposa ni mucho menos quiero que se entiere mi hijo en ningún momento quiero que se entere mi hijo porque yo quiero que lo tratemos de una manera usted ya perdió a su esposa pero hace mucho y que crees que más bien lo que hay que enseñarle a tu hijo es que todo acto conlleva una consecuencia y que uno se debe responsabilizar por sus actos por más bajos que sean y esto te lo digo a ti y te lo digo a ti noemí a ti ángela de verdad lamento muchísimo que estés pasando un embarazo en estas circunstancias porque pues uno pues uno le pasa todo al bebé pero también te digo que antes pues de tomar cualquier decisión serénate toma una terapia disfruta tu embarazo en la medida que te sea posible porque lo que tú tienes ahí dentro es una bendición enorme estás creando vida y eso es un privilegio que no todas pueden tener ok entonces piensa en ti piensa en tus niños si tú requieres ayuda de parte nuestra ya sea psicológica o legal o con tu hijo también créeme que tienes nuestro apoyo siempre así como tienes el apoyo de tu suegra porque ojo esos vínculos no se rompen esos vínculos no se rompen jamás ok ella siempre va a ser tu suegra te quiere te quiere bien y va a ser la abuela de tus niños y también tienes mi apoyo ya lo sabes lo que tú necesites con todo el cariño incluyendo si es necesario y tú necesitas si así lo quieres una orden de restricción aquí te ayudamos ok ok muchas gracias bueno yo con esto me despido familia no sin antes pedirle encarecidamente a todos los que nos ven en casa respetense amense no permitan que les den migajas no permitan que les falten al respeto y mucho más si algún día les toca la pernosa situación de darse cuenta de que su marido le es infiel o su mujer le es infiel no piensen que son ustedes lo del error porque no es así ustedes no han hecho nada malo no piéranse con esto me despido familia bye bye